En este video aprenderás como por medio de un truco vamos a tener la posibilidad de hacer que todos los vehículos que se encuentren a nuestro alrededor estallen, así que si quieres saber este truco quédate hasta el final de este video porque ya comenzamos Hola Cibernauta, eres un exorbitante abrazo, mi nombre es Cyborg y en esta oportunidad vamos directamente a conocer el truco que les mencioné anteriormente No sin antes quiero enviarle un gran saludo a un cibernauta que comentó mi último video, Francisco Santiago Ael, muchísimas gracias por comentar este video y bueno directamente vamos a primero que nada sacar nuestro teclado virtual, el cual una vez sacado vamos a escribir el siguiente truco P, K, F, O, N, F, E Quiero aclarar y es que muchas personas han comentado de que la cámara nos empieza a girar, tranquilo, eso es completamente normal, para ello simplemente vamos a tener que oprimir la pantalla a lado y lado, mover un poquito el joystick y la pantalla y automáticamente se restablecerá Ahora, para los que están interesados en cómo tener este teclado virtual es muy sencillo, aquí arriba está apareciendo una etiqueta donde los va a dirigir un video que explico paso a paso cómo vas a poder tener lo que vendría a ser este teclado en tu dispositivo Android Así que directamente invitarlos a que dejen su like, a que se suscriban, realmente esto me ayuda muchísimo, recuerda que es completamente gratis, no olviden que los comentarios los estaré leyendo y viendo que otros trucos les gustaría ver en mi canal Bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final de este video, yo soy Cyborg, adiós ¡Gracias!